Se realizó una firma de convenio marco y de acta acuerdo entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Escuela para la Innovación Educativa y el Centro de Jubilados y Pensionados de la Mendieta, provincia de Jujuy. Hay mucha demanda, esta universidad es muy querida, muy querida en todos sus ámbitos. Realmente valoramos todos la formación docente, la experiencia que tenemos. Es por eso que no podemos dejar de trabajar. Así que gracias por la oportunidad que nos están dando a esta mutual que trabaja también en pro de la educación, de la profesionalización en carreras de grado que Jujuy no tiene. Es por eso que estamos acá, agradecida al director Francisco, profesor Héctor, ingeniero, Marcela y a todos los presentes por haberme dado este espacio y la oportunidad de seguir trabajando. En la sala anexa al Paraninfo se llevó adelante el seminario titulado El Sistema de Ciencia y Técnica Nacional, Provincial y de la UNCE. Asimismo, tuvo lugar la presentación del Semillero de Investigación de la Falla. Dichas actividades se enmarcan en los objetivos de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de iniciar la formación de investigadores e investigadoras desde etapas iniciales de su vida universitaria. De esta manera, se buscará estimular el pensamiento crítico, creativo e innovador para así despertar las vocaciones científicas en los y las estudiantes durante sus carreras de pregrado y grado. Con esta finalidad, se compartieron conocimientos y experiencias entre docentes, investigadores y estudiantes de la mencionada unidad académica. En el Paraninfo de la UNCE, se realizó el acto de entrega de certificados correspondientes al Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional. Se contó con la presencia de autoridades y representantes del ámbito educativo y social, quienes acompañaron a los y las protagonistas de esta ceremonia. Así pues, entendemos que este curso diplomado encuentra su lugar en la Escuela para la Innovación Educativa, puesto que de alguna manera va a transformar al sistema educativo. Seguramente, con su accionar, van a generar una transformación en la sociedad que va a impactar sobre el sistema educativo todo. Es decir, la consecución de este diplomado es en sí mismo un ejercicio de responsabilidad social de nuestra universidad. Se llevó adelante una charla sobre sistemas para el tratamiento del aire en establecimientos para el cuidado de la salud. Esta capacitación en normas Iram fue organizada por las Secretarías de Extensión de la UNCE y de la Facultad de Ciencias Médicas, con la adhesión del Ministerio de Salud de la provincia. Es importante tener una norma para tener, digamos, un criterio a seguir. Y esto, fundamentalmente, está en el tema de las infecciones intrahospitalarias, el contagio mediante aerosoles, que son los que están presentes en el aire. Esto lleva a tener un criterio en los proyectos, en el mantenimiento, o sea, es completo desde su proyecto, su obra, el mantenimiento de la instalación. Lo que tenemos que lograr es que los gobiernos adopten a la norma Iram como una exigencia. Y los diferentes organismos y gobiernos tienen que ir agregándolo desde sus pliegos licitatorios, lo que son especificaciones técnicas y lo que es también la legislación. Inició el proyecto de voluntariado La UNCE Va a tu Barrio, con el objetivo de dar a conocer la oferta de carreras, cursos y toda la información de La UNCE a jóvenes y familias de distintos barrios de Ciudad Capital y La Banda. Tenemos previsto visitar, como dice el nombre del proyecto, visitar distintos barrios de Santiago del Estero, no solamente de la Ciudad Capital, sino de distintas localidades, para contarle a la comunidad cuáles son las actividades que nosotros realizamos en la universidad. Además de eso, estamos haciendo un taller de reflexión vocacional destinado a estudiantes del último año de la escuela secundaria. Así que como ven, están los chicos haciendo aquí la actividad en la plaza. Y también hacemos talleres que tienen que ver con la prevención en salud. Estamos aquí en las cuatro plazas del barrio San Germain, siglo XX, siglo XXI, siglo XIX y 750 viviendas. Y repetimos esta actividad el viernes 20 de este mes a las 18 horas. Y en el mes de junio vamos a visitar otros barrios de la Ciudad Capital, como Santa Lucía, Binalar, Campo Contreras y ahí barrios Marta.